Estamos con Arno Rizzo, uno de los peloteros caracterizados del equipo León. Rizzo, ¿cómo han estado los entrenamientos previo al inicio del Pomares? Bueno, primeramente buenos días. La preparación, vos sabés que siempre que se arranca temporada, se empieza de una manera fuerte. Y trabajando, o sea, todo con la misma... ¿Cómo te puedo decir? Con la misma fortaleza. Se ha estado trabajando muy duro, los entrenadores han estado encima de nosotros, haciendo el trabajo. Y, bueno, hasta el momento bien, porque todos estamos bien de salud. Esperando que tengamos una buena temporada. Había mucha expectativa por los peloteros que iban a quedar, los mayores, teniendo en cuenta que vos sos uno de los mayores. ¿Tenías algún tipo de expectativa de que al final quedaras en el roster por la cantidad de mayores que tenía el equipo León? Pues, o sea, vos sabés que iba a ser una decisión bastante difícil para los técnicos y la directiva. Creo que al final, pues, se valoró la situación de cómo estábamos de salud, de las temporadas que habíamos tenido. Y creo que determinado a eso fue que se valoró. Y, pues, vos sabés que León es un equipo que tiene este pelotero de muy buena calidad. La mayoría de nosotros, los mayores, somos todavía bastante joven y que en cualquier otro equipo calzábamos de manera fácil. Pero por situaciones de reglamento, pues, se dio esto. Y las decisiones, pues, están ahí. Pero, no obstante, uno se tiene que preparar y mantenerse fuerte y saludable en la temporada porque si no podrían haber cambios, me imagino. Un pelotero caracterizado como vos, de mucha experiencia, ¿qué busca en los entrenamientos? ¿Qué busca mejorar en los entrenamientos previos al inicio de una temporada? O sea, siempre mantenerme, la verdad. Siempre mantener mi ritmo de entrenamiento, mi bateo, igual. Prepararme bien para, vos sabés que es una temporada larga. Tratar de aprender lo que más se pueda de los entrenadores. Siempre estar al tanto de cada cosita, de cada situación y esperar, pues, que se llegue ahora el play ball. ¿Tenés algunas metas individuales para esta temporada? Pienso que, igual que el año pasado, tener una excelente temporada. Primeramente, terminar con salud, que es lo más importante. Y tratar de llegar a los play-offs con el equipo. Gracias, Rizzo. Gracias. Gracias. Gracias.